Acá en Argentina, en nuestro mercado local, el dólar subió un 1,7%, terminó en 46 pesos con 68 centavos. Esa es una variable dentro de las variables del mercado financiero. ¿Qué otras cosas son importantes a seguir y a mirar? Las acciones, el valor de las empresas, cuánto valen nuestras empresas en el mundo. En Wall Street, las empresas argentinas que cotizan en ese mercado, cayeron hasta un 7%. Y te diría, el golpe fue para todas. No hubo una que zafara, estaban todas en rojo, en negativo, y no importa el sector. Desde el mercado financiero, es decir, los bancos que cotizan allí, como también las empresas energéticas que tienen un gran potencial. El castigo fue para todas y no fue selectivo. Y lo mismo sucedió también con Brasil y sus empresas, o con el real, que también allá el dólar en el mercado brasileño saltó un 1,6%. Hay un efecto que se diseminó, te diría, de incertidumbre y de riesgo en todos los mercados emergentes. ¿El riesgo país a propósito de riesgo? Ese es el punto en el que quizás nos diferenciamos y donde más nos cuesta a los argentinos. El riesgo país, que es ese riesgo que en realidad lo que mide es cuánto más debería pagar nuestro país si quiere salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales. Cuánto más que la gran referencia, que es los Estados Unidos. ¿Ahí no fue peor? Allí sí, porque ¿qué pasó? Saltó un 8% prácticamente hace apenas unos tres minutitos, estaba ya por encima de los 900 puntos básicos. Valor que en el último mes parecía que no se iba a volver a alcanzar. La realidad es que el aspaso y el condimento electoral estaban moviendo el riesgo país, pero estaba lejos de los 900 puntos. A comienzo de año tuvimos también una turbulencia financiera y traspasó los 1.000. Pero desde entonces el recorrido fue hacia abajo. Estaba alrededor de 800. 800, que de todas maneras es un riesgo país elevado, bastante importante. Pero estaba tranquilo, digamos, estable. Pero por lo pronto estaba estable, Silvi. Otra vez vuelve a saltar y esto tiene que ver también con lo que te mencionaba. ¿Cómo juega esta variable de qué puede suceder ahora con esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China en todas las economías del mundo? El mapa de economía mundial no está claro cómo va a terminar. El desenlace parecía hace un mes que iba a estar todo en pos de una paz entre estos dos actores tan relevantes del mercado a nivel global. Sin embargo, en un día y mediante una decisión de los Estados Unidos de aplicar una alícuota a la importación de mayor a 300.000 dólares que llega desde China a los Estados Unidos, una alícuota importante del 10%, hay que decir. Y la contestación inmediata de China, que ya suspendió, las empresas locales ya suspendieron la compra de productos agroindustriales de Estados Unidos. Ya tuviste una reacción en un solo día. Pero y mañana y pasado podrían llegar a continuar, ¿no? Porque puede haber capítulos que todavía no sabemos que van a haber. Es que no sabemos en dónde va a derivar esta guerra comercial. Y cómo eso, una vez que termine de dirimirse, porque todavía está en plena situación de toma una medida, yo te contesto. Bueno, nos sentamos a dialogar, meto marcha atrás, bueno, yo también meto marcha atrás. Estamos así desde hace unos cuantos meses. Y todos los países periféricos giran alrededor de qué puede pasar si, hasta que no se terminen de ajustar ambas variables, la realidad es que nuestra economía, como todas las economías de países emergentes, quedan un poco a merced de estas turbulencias. Por otra parte, hay que ver mañana cuál va a ser también la contestación oficial de China. Por lo pronto ya vemos qué va a pasar con las empresas, empresas públicas que ya decidieron frenar la compra de productos agropecuarios a los Estados Unidos. Esta es una primera contestación, pero algunos dicen, puede haber más todavía. Y la decisión... Una pulseada. Claro, y la decisión de, bueno, que la moneda china otra vez le suelta en la mano un poco a drede para que cotice por detrás del dólar. Todo esto nos afecta. Ahora bien, están quienes dicen, bueno, pero justo en este momento, la realidad es que todo bien con lo que pasa en el mundo, pero Argentina siempre, por uno u otro motivo, después no vuelve atrás el escenario. Es cierto que, hasta te diría, en el propio gobierno no imaginaron que a una semana de las PASO esta situación iba a generar esta turbulencia. Pero por otro lado, para hablar de remarcaciones, tendríamos que esperar a ver si este dólar persiste en este nivel. Sigue la tendencia. Claro, para saber si esto, en definitiva, a los empresarios los hace reconsiderar y los listados que llegan en la primera semana de mes tal vez tengan que cambiarse. Esos listados, por lo pronto, tenían un dólar implícito de 45 pesos, no más que eso. Ya estamos un peso por, te diría un peso con 68 por encima de esa variable. Es mucha la diferencia. Pero tal vez mañana baje, tal vez mañana Trump dé marcha atrás, hay una tregua. Entonces, estamos tan a merced y expuestos a lo que sucede, que acá también la crítica interna que hacen muchos empresarios es qué exposición que tiene Argentina al mundo. Es demasiado la exposición que tiene. Demasiada sensibilidad. Pero por lo pronto, este es el escenario de hoy. Un dólar que trepó, un 1,7% o un peso con 58 prácticamente. Otra variable que son las acciones, todavía no cerró ese mercado, pero se te diría que se están desplomando prácticamente todos los sectores. Y un riesgo país que nos está marcando que hoy es imposible que Argentina salga a buscar un financiamiento a tasa razonable en el mundo. Gracias.